Este es un mensaje para todos esos urbanitas tipo Julia Otero que no se han enterado todavía que el tractor es diésel y que se atreven a criticar a Vox y es que no se enteran porque no han salido de las ciudades en su vida y hoy estamos aquí con la gente del campo a los que invito que vengan a ver a los ganaderos, a los agricultores, a los que tienen toro, a los cazadores y que dejen de soltar sus mantras en los medios de comunicación y ese neormarxismo y esa religión que nos quieren imponer y que de verdad está con la gente que cuida medievalmente, les iría mucho mejor. ¡Suscríbete al canal!